Hola, ¿qué tal? Soy la bióloga Edith Rebollo Maximino y tengo el agrado de participar en lo que es esta empresa Lurian Academic. Llevo aproximadamente cinco años laborando y pues yo en lo personal recomiendo pues ampliamente lo que es esta empresa para poder en este caso crecer yo como docente y pues también a los alumnos que tienen la oportunidad de inscribirse en los distintos diplomados o los cursos. Igual yo considero que es una empresa seria la cual puedo yo recomendar pues ampliamente.